Buenos días a todos y a todas. Me van a permitir ser muy claro en este breve espacio que tengo que me ampara el reglamento para permitir de intervenir como grupo parlamentario, como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Como segunda fuerza de esta Asamblea y lejos del ruido mediático, he oído cuanto han querido expresar los distintos grupos de esta Asamblea. Y ahora, y de forma muy sincrética, van a oír a este humilde portavoz y a los miles de ciudadanos y ciudadanas que han elegido al PSOE como formación política líder de la oposición. Van a oír la explicación del por qué los socialistas votamos abstención. Votamos abstención porque somos plenamente conscientes de que nuestro voto determina el futuro inmediato de nuestros ciudadanos y ciudadanas. De aquellos que viven en Reyes Católicos como también de los que viven en el Rebellín. De aquellos que viven en Bensú como también de los que viven en Las Carmelitas. Porque somos, como he dicho, plenamente conscientes de que en democracia las minorías hay que ejercerlas desde la corresponsabilidad. Y podemos repetir hasta la saciedad, mantras que para todos son conocidos. Pero algunos hoy dirán aquí, ¿y por qué no vota que no? ¿Y por qué no ha votado que sí? Pues aquí está Juan Gutiérrez, una vez más en esta Asamblea dando la cara. Y lo hacemos ajeno a toda presión y absolutamente convencido de que la explicación que vamos a dar justifica de manera categórica nuestra posición de no permitir la paralización social, económica y de proyección de nuestra amada Ceuta. Durante estos cuatro años el PSOE hemos dado el respaldo total al gobierno en minoría de la ciudad y lo hemos hecho a las duras y a las maduras. Y lo hemos hecho cuando se nos ha criticado y cuando se nos ha elogiado. Que por cierto, tengo que decir que estas últimas han sido pocas veces. Pero siempre lo hemos hecho sin rodeo. Por ello entendemos que ahora más que nunca ha llegado el momento del compromiso, porque los desafíos golpean con fuerza los cimientos de nuestra ciudad como pueblo bien ha venido. Pero el compromiso que ahora llega a la puerta no es el compromiso baldío, y mucho menos un compromiso condicionado. Es la llamada al entendimiento. Porque cuando la polarización es palpable, la derecha y la izquierda, razonables en territorios como Ceuta, se ven abocados a huir de compañías no deseables si quieren dar respuesta a la llamada de las personas a quienes representamos. Porque entendemos que rehuir de la responsabilidad nos hace a todos irresponsables. Entendemos que en momentos en los que el bipartidismo cada vez parece más desterrado, Ceuta tiene que ser y tiene que emerger como ese punto de responsable sinergia en el que debe, sí o sí, reinar la cordura. Porque entendemos, como he dicho, podemos ser el faro en el que España busque cordura. Podemos ser un ejemplo y un referente nacional. Como progresistas hemos elegido construir. Como progresistas hemos elegido avanzar. Aunque a muchos les cueste entenderlo en estos tiempos de polarización en los que se prefieren las trincheras y la confrontación al diálogo, los socialistas de Ceuta elegimos el camino de la oposición constructiva, el camino de la política. Y señora Shandina Armani, han decidido ustedes aprobar casi la totalidad de las alegaciones que íbamos a presentar al grupo parlamentario socialista, lo cual nos alegra. Y nos alegra porque sin las propuestas que incorporamos en la aprobación inicial y esas alegaciones que íbamos a incorporar, y usted las ha incorporado en su grupo, los presupuestos diseñados por el Partido Popular tenemos claro que no tendrían el mismo carácter social que hoy tienen. incluso pese a los recortes que finalmente han decidido aplicar a medidas encaminadas a mejorar la calidad de vida de los y las caballas. Tengo que decirle que los 15 escaños que sumamos ambas formaciones quizá nos recuerden a las enormes mayorías del señor Viva, pero sin embargo la suma de la representación del PSOE y del PP es en democracia. Esa mayoría que tengo que decir que siendo distinta su planteamiento ideológico coincide en algo tan esencial, que es que la defensa de Ceuta debe quedar fuera siempre de toda diferencia ideológica. Y debe quedar fuera porque son muchas las amenazas con las que esta ciudad vive su día a día. Por tanto, señor Viva, recoja el guante y unamos la fuerza para un entendimiento que es un clamor desde hace décadas en nuestra ciudad. Dicho esto, y voy terminando, creo que sobran las palabras. Con la mano tendida y con la responsabilidad asumida, hoy en este pleno hemos votado abstención. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gutiérrez. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Simplemente, pues, explicar el posicionamiento de nuestro grupo parlamentario en estas reclamaciones que, por coherencia con esa enmienda a la totalidad y devolución del presupuesto que hemos solicitado, evidentemente también va a ser negativo, al igual que el voto también ha sido negativo a lo largo de todas las enmiendas que se han presentado por el resto de grupos parlamentarios. Un posicionamiento coherente, como digo, con esa idea que tenemos de devolver un presupuesto que, desde nuestro punto de vista, no beneficia en absoluto al conjunto de los ciudadanos y que todas y cada una de estas enmiendas que se han ido aprobando solo son humo y que, al final, tendrán el mismo efecto que el resto de los presupuestos que se han ido aprobando a lo largo de los más de 20 años del desgobierno de Juan Viva. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Redondo. No se usa la palabra MDIC. Tiene la palabra el señor Mustafa. Muchas gracias, presidente. Brevemente, sobre las alegaciones presentadas por el sindicato UGT, queremos que quede constancia de que vamos a votar a favor de todas ellas. Respecto a las alegaciones presentadas también por el sindicato CSIF, donde coincidimos en efectivamente modificar la base de ejecución, la infame base de ejecución, votar a favor de las tres. Y respecto a las otras entidades, presidente, no queda más argumento que el de votar a favor básicamente a todas que hemos entendido que son buenas y alguna que tiene algún error técnico, simplemente nos vamos a abstener. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Mustafa. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Yo creo que sí, porque finalmente lo que le quedaría sería votar una a una las reclamaciones y ya votar definitivamente los presupuestos. Creo que esta es su última intervención, si así lo desea, señora Chandiramani. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, nuestro posicionamiento es que de las alegaciones presentadas por los sindicatos, otras entidades y particulares, las que hemos considerado que deben ser incorporadas al presupuesto, las hemos asumido como propias dentro de las del Grupo Parlamentario Popular y por eso votamos que no a todas ellas, salvo dos en el caso de otras entidades y particulares que estaban bien presentadas técnicamente y por eso las asumimos. Al final, entre la asunción de las reclamaciones del Partido Socialista como propias dentro de las del Grupo Parlamentario Popular, las que presentó el MDIF que pudimos negociar, creo que es un presupuesto muy participativo de todos los grupos políticos y de todas las entidades y particulares que han querido sentarse a negociar. Y como es mi última intervención, quería agradecer a todas las personas que han hecho posible que este presupuesto pueda ser traído hoy al Pleno de la Asamblea y previsiblemente saldrá adelante. Gracias al presidente de la ciudad, porque sin su apoyo hubiera sido más difícil, a mis compañeros de Consejo de Gobierno, que me han soportado y aguantado, sobre todo cuando esos requerimientos y peticiones que ellos tenían no podían ser asumidos porque las dificultades presupuestarias son las que son y en todos ellos he encontrado compresión, empatía y compañerismo en todo momento. A pesar de las dificultades del momento, como decía antes, me han soportado y me han aguantado. Muchísimas gracias. A los grupos políticos, al Partido Socialista y al MDIC, también por compartir horas de trabajo y de desvelo y, sobre todo, compartir lo difícil que es y que este año ha sido poder cerrar el presupuesto. Al equipo de la Consejería de Hacienda y a mis más cercanos colaboradores, a Eva, a Jesús y a Fátima y a mi director general de Hacienda, que aquí me acompaña, llevamos desde el mes de agosto trabajando. Han sido unos meses dificilísimos, muy complicados, con situaciones personales muy complicadas, pero aquí estamos hoy intentando aprobar este presupuesto. A los medios de comunicación, muchísimas gracias por soportar con paciencia los terroríficos plenos de la Asamblea en determinadas ocasiones y que a veces nos ponemos un poco insoportables. Gracias por todo el apoyo que nos prestan diariamente. A los ciudadanos de Ceuta, espero que estos presupuestos cumplan con las expectativas que nosotros hemos depositado y, sobre todo, a todos, feliz año nuevo, salud y prosperidad para la ciudad de Ceuta y que los Reyes Magos sean benevolentes, sobre todo con algunos. Feliz año y gracias de corazón.